El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. Cada año se diagnostican alrededor de 25.000 casos en nuestro país. La información y la investigación son dos de los pilares fundamentales para hacer frente a esta enfermedad. Ahora su detección precoz es una realidad. El proyecto de investigación impulsado por la Fundación CUAES, en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha identificado un conjunto de marcadores sanguíneos que podrían localizar el cáncer de mama en mujeres sanas con alto riesgo. La idea es estar trabajando con este grupo de mujeres, que estamos en fase de selección de ellos, para poder analizar estos cinco microRNAs en la sangre de estos pacientes y poder identificar si ellos pueden ser detectados también en estas fases precoces antes del desarrollo del proceso tumoral. Con lo cual se habría dado, yo creo que un paso muy importante desde el punto de vista de la prevención. Dentro de 5 a 10 años, las pacientes podrán disponer de un test diagnóstico no invasivo, accesible y fiable. Es una maravilla escuchar este tipo de avances en el diagnóstico, porque la mejora en el diagnóstico, así como la mejora en el tratamiento, en un momento que hablamos de medicina de precisión, de medicina personalizada, de investigación y de innovación, significa esperanza para los pacientes. La Fundación CUAES nace con el objetivo de compartir conocimiento con científicos, profesionales de la medicina y pacientes. Es un proyecto que queremos abrir hacia una nueva forma de investigar, que una tanto la voz del paciente como el diagnóstico de precisión y el rigor de las universidades. La Fundación CUAES nace con vocación internacional. Nuestros proyectos se realizan en cualquier lugar del mundo y siempre con los mejores aliados. Está abierta a cualquier institución que quiera unirse a nosotros, siempre que comparta nuestros valores. Rigor, humanismo, empatía e inconformismo. Investigación es esperanza y hoy estamos aquí dando un paso a la esperanza, porque creo que Fundación CUAES tiene un objetivo muy definido, y es ayudar a investigar y ayudar a transmitir conocimiento. Fundación CUAES significa investigar, preguntar o indagar. Esta nueva entidad tiene como filosofía que el trabajo adquiere valor cuando se comparte, y que invertir en investigación es invertir en futuro.